Buenos días, señorías, señor presidente, señorías, con la venia. Comparezco hoy ante esta Cámara para informar a sus señorías sobre el estado de las actuaciones y proyectos desarrollados en Lorca para llevar a buen término la reconstrucción de una ciudad devastada por los movimientos sísmicos que se produjeron el día 11 de mayo de 2011, cuya escasa profundidad intensificó sus efectos y los daños. Esta comparecencia, como ustedes saben, estuvo señalada para el pasado mes de junio, pero la necesidad de atender asuntos de absoluta urgencia y del máximo interés para la región obligó a un aplazamiento que con el verano por medio se ha prolongado hasta este mes de septiembre. Esta comparecencia debe comenzar con una afirmación rotunda. La reconstrucción de Lorca en todos los terrenos es un hecho y lo es porque desde el primer minuto ha habido un compromiso absoluto con una tarea de enorme magnitud a la que se ha concedido prioridad máxima por el Gobierno regional. Lo es porque las implicaciones de la generosidad de los norquinos han sido máximas. Lo es también porque ha estado presente la inequívoca voluntad de todas las Administraciones y desde luego lo es porque se produjo de inmediato una corriente de solidaridad que se tradujo en generosas aportaciones a una causa que, como dijimos desde el primer momento, requería de la consideración de cuestión de Estado y de la unión de todos los esfuerzos para remar en la misma dirección. El proceso ha sido y está siendo sumamente complejo, no solo desde el punto de vista técnico, dada la magnitud de la catástrofe y la altísima afección a que se vio sometido el espacio urbano y el conjunto de la arquitectura e infraestructura, sino también a la hora de afrontar una tarea cifrada en muchos millones de euros en los momentos más difíciles de la crisis económica, sin obviar otras complicaciones que podemos denominar de carácter procedimental o administrativo. Es decir, también que, aunque es mucho el trabajo por realizar, la inversión de la que yo se ha concluido y de lo que se encuentra avanzado es muy elevada y que el ritmo de la reconstrucción puede considerarse notable, aunque haya casos concretos en los que se han producido alguna demora mayor de lo deseable y, asumiendo siempre que, como es fácil de suponer para las personas directamente afectadas, el transcurso del tiempo se hace menos soportable. Ciertamente, señorías, los sentimientos no se miden ni se pesan. La sensación de desamparo, la frustración al ver demolidas las viviendas, la rabia y la pena ante el desmoronamiento del trabajo y el esfuerzo de muchos años y de las ilusiones de toda una vida no son mesurables. Pero se ha hecho el máximo esfuerzo en el menor tiempo posible para que el mayor número de afectados por los terremotos viera cuanto antes paliados sus sufrimientos y satisfecha sus necesidades. Fruto de ese esfuerzo, compromiso y prioridad absoluta que se ha dado a lo largo de estos más de tres años a la reconstrucción de Lorca es una cuantiosa inversión dirigida a recuperar la ciudad que disfrutábamos los lorquinos y los visitantes antes de aquel fatídico día, así como a conseguir, al término de este proceso, una ciudad mejor que la que había antes de los seis. Los términos y detalles de esa inversión van a ser objeto de esta intervención que pretende trasladar a ustedes el estado de la cuestión de la forma más completa posible. Considero, señorías, que siendo la actual responsable de las competencias autonómicas en materia de vivienda y resultando cuestión tan sensible, es por este punto por el que debe iniciarse mi intervención. Y lo haré en este ámbito por la parcela que corresponde a la vivienda de propiedad privada dañada o derribada. De los expedientes de ayuda podemos estimar que el valor medio de reconstrucción de dichas viviendas asciende a 90.000 euros en el caso de vivienda de bloque y a 166.000 euros en el caso de viviendas unifamiliares, estimando que un 88 % sean viviendas en bloque y, aplicando los valores medios anteriores, obtendríamos una valoración para la reconstrucción de viviendas de cerca de 160 millones de euros, incluidas las demoliciones de ruinas inminentes. A la valoración anterior hay que añadir los costes de demolición de las viviendas declaradas en ruina no inminente, no cubiertos por las ayudas estatales. Estos costes han sido asumidos por el Gobierno regional a través de una subvención concedida en 2013 al Ayuntamiento de Lorca por importe de 2.123.000 euros, financiados por el Banco Europeo de Inversiones. En total, los dos conceptos suman cerca de los 162 millones de euros. Por lo que se refiere a la reparación de viviendas, la estimación se realiza a partir de la media obtenida de valoración de daños en los expedientes de solicitudes de ayuda, que alcanza los 9.300 euros por vivienda, cifra que, aplicada a los 11.249 expedientes de ayuda por reparación, arrojan una cantidad algo superior a los 104 millones de euros. Debe considerarse también el gasto por reparación de elementos comunes en edificios. Se trata de una figura que apareció positivizada en el Decreto 17 de 2011, de 31 de octubre, en el que se establece una ayuda máxima de 3.000 euros por viviendas o elementos privativos de edificios. Se han estimado 35 elementos privativos de media por edificio, con un daño medio de 3.000 euros, por lo que resulta un daño de 105.000 euros por edificio. El valor total ascendería a 122 millones de euros. En cuanto a enseres y contenidos en viviendas a reparar, se estiman en unos 50,6 millones de euros, y en viviendas a reconstruir llegaría prácticamente a los 36 millones, lo que hace un total de 86,6 millones de euros. El alquiler de viviendas se incluye también en el capítulo de los daños del terremoto, ya que genera un gasto en las personas que han tenido que abandonar sus viviendas dañadas. El valor del daño se ha estimado a partir de las ayudas solicitadas por este concepto, que alcanzan las 1.564 solicitudes, teniendo en cuenta el tipo de ayuda por alquiler a 12 o 24 meses, según se trate de reparación o reconstrucción de viviendas respectivamente. Y las cuantías medias sostenidas de las ayudas resueltas nos darían una estimación de gasto generado por alquiler de 12,6 millones de euros. No obstante, dado que la reconstrucción de viviendas aún sigue desarrollándose, se están recibiendo solicitudes de prórroga de estas ayudas 530 hasta el momento, aunque se puede estimar que llegue a un 50 % del total inicial, por lo que la cuantía estimada por los prórrogas, teniendo en cuenta los datos de ayuda media de las ya concedidas, asciende a otros 6,3 millones de euros. En suma, en concepto de alquileres, el gasto estimado se aproxima a los 19 millones de euros. De tal modo, los terremotos han causado daños en viviendas por valor casi de 494 millones de euros. Valoración de daño cubierta por el consorcio de compensación de seguros y también por la comunidad, a través de indemnizaciones y ayudas públicas. Si tomamos en consideración los datos ofrecidos y la información disponible hasta la fecha, y haciendo estimaciones de valores medios sostenidos de los expedientes, los costes estimados en ayudas en vivienda a cargo de la Administración regional serían los que se ofrecen a continuación. El número de ayudas concedidas por reconstrucción de vivienda es en la actualidad de 1.400, de las que se han resuelto el 93,7 % de los expedientes, con una cuantía total concedida de 21,2 millones de euros. Podemos decir, no obstante, que una vez resuelto el total se pueden alcanzar los 22,8 millones de euros, a los que se podrían añadir otros 3,4 millones por revisión de expedientes. Así, se estima que las ayudas por reconstrucción de vivienda alcanzarán los 26,3 millones de euros, correspondiendo a la comunidad el 50 % de las mismas, es decir, un total de 13,1 millones de euros. Por otro lado, el número de ayudas por reparación es en la actualidad de 11.424, que puede variar en función de que se declaren edificios en ruina y pasen a tratarse como ayudas a la reconstrucción. Se ha resuelto el 95 % de los expedientes y la cuantía concedida es de más de 32,3 millones de euros, incluyendo ayudas por revisión y por recursos. Cabe estimar que a un 100 % de resolución y con un 15 % de revisiones y recursos la cuantía total alcanzaría los 37,3 millones de euros, de los que corresponderían a la comunidad autónoma 18,6 millones de euros. En cuanto al alquiler de viviendas, por realojo de sus residentes habituales, el número de solicitudes de ayudas de alquiler es de 1.567, a las que hay que añadir, como dije antes, 350 solicitudes de prórroga, de las que se han resuelto en comisión 375, con una cuantía total concedida en concepto de alquileres de 13,1 millones de euros. El porcentaje de resolución de ayudas iniciales es del 99,11 %, por lo que cabe estimar que a un 100 % de resolución más un 5 % por revisiones o recursos, con un 50 % de solicitudes de prórroga, la cuantía total de ayudas por este concepto sería de 18,9 millones de euros, de los que 9,4 millones corresponderían a la comunidad autónoma. El número de solicitudes de ayudas por enseres es de 589, de las que se han resuelto el 98,47 por ciento, por un importe de 331.000 euros, por lo que se estima que la cuantía final de las ayudas considerando recursos puede alcanzar los 400.000 euros, de los que 200.000 corresponderían a la comunidad autónoma. Así, la cuantía estimada de ayudas de Estado y la comunidad para viviendas afectadas de los lorquinos es de más de 94 millones de euros, de los que el Gobierno regional aporta el 50 %, como saben ustedes. Para reparación de elementos comunes en edificios, con 1.125 ayudas requeridas y un 99,20 % de expedientes resueltos, la cuantía alcanzada es de 7,5 millones de euros, que podrían elevarse finalmente a 9 millones, correspondiendo 4,4 a la comunidad autónoma. Debo referirme también a las viviendas y a las actuaciones derivadas del plan financiación destinada a la rehabilitación de viviendas, ubicada dentro de un determinado perímetro, siempre complementaria a las ayudas públicas establecidas en los reales decretos sobre los seísmos. El plan de vivienda vigente, en el momento en el que se estimaron las primeras ayudas para reparación y construcción de viviendas dañadas por el seísmo de Lorca, era el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Se firmó un acuerdo de reajuste de objetivos propuesto por el Ministerio de Fomento, con la finalidad de que aquello que no se ejecutó en las distintas líneas de actuación del plan pudiera destinarse a la rehabilitación y reconstrucción de Lorca. Pues bien, para la rehabilitación de edificios y viviendas, con cargo al plan Renove, el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 31 de diciembre de 2012 y se está tramitando todavía un número importante de expedientes de dicho plan, ya que el proceso de calificación provisional, ejecución de obras, calificación definitiva y solicitud y pago de subvenciones se prolonga más allá del periodo de solicitudes iniciales del plan. Las actuaciones subvencionables en este programa son la rehabilitación de viviendas, tanto interior como exterior y la de elementos comunes de edificios, dado que las ayudas extraordinarias por el terremoto de Lorca no cubrieron un gran número de solicitudes, al no ser los propietarios residentes, previéndose una demanda de ayudas con cargo al plan muy superior a la que realmente se propone. Por otra parte, en la rehabilitación de edificios, el Consorcio de Compensación de Seguro ha pagado indemnizaciones importantes que han cubierto los gastos a realizar por las comunidades de propietarios, lo que ha supuesto que tampoco se hayan realizado muchas solicitudes para la rehabilitación de edificios. Pese a ello, se han presentado y se están tramitando en la Consejería de Fomento que dirijo 197 solicitudes que suponen atender las demandas necesarias para cubrir esos elementos comunes a reparar de viviendas afectadas que se atienen al plan de vivienda 2009-2012. Finalizado el plan de vivienda anterior, el plan estatal de fomento de alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbana 2013-2016 ha dotado con 41,8 millones de euros a la región y prevé ayudas para rehabilitación, reconstrucción y da preferencia a las actuaciones para los dañados por el seísmo de Lorca. Para la aplicación de este plan, la comunidad autónoma va a firmar en breve un convenio con el ministerio y, una vez que este último se publique y entre en vigor su orden de ayudas, podrán realizarse convocatorias y firmarse nuevos convenios para la declaración de áreas de regeneración y renovación urbana, estando en desarrollo los trabajos para la declaración de una de ellas en Lorca. En conclusión, la previsión económica de las ayudas con cargo a ambos planes es de 3,8 millones de euros, de los que 600.000 euros serían la aportación de la comunidad con cargo a fondos BEI y 3,2 millones procederían de fondos estatales. Para terminar, los costes de demolición de las viviendas declaradas en ruida no inminente, que no fueron cubiertos por las ayudas estatales según lo establecido en el Real Decreto 6.11, han sido asumidos por el Gobierno regional a través de una subvención concedida en 2013 al Ayuntamiento de Lorca por importe de 2,1 millones de euros y será financiada por el BEI. Recapitulando, se han llevado a cabo hasta la fecha 35 reuniones en la comisión mixta que propone la concesión de ayudas al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 6.2011, de 13 de mayo. De los 16.105 expedientes de ayudas solicitadas se han resuelto hasta la fecha un total de 15.394, lo que supone el 98,94 % de los mismos, habiéndose concedido, además, 375 prórrogas de ayudas al arquitecto. Todo ello representa un presupuesto total aprobado de 74,8 millones de euros, de los que la comunidad autónoma habrá aportado o ha aportado 37,4 millones de euros. A 31 de agosto los pagos realizados suman 52.475.205 euros, de los cuales el Gobierno regional aporta más de 26,2 millones. A continuación, señor presidente, señorías, paso a ocuparme de las viviendas de titularidad pública. La comunidad autónoma de la región de Murcia, como saben, a través de la Oficina de Gestión Social de la Vivienda, tiene bajo su titularidad diferentes grupos de viviendas que se vieron afectadas por los terremotos. En un primer momento se adoptaron medidas de intervención y reparación, que se tradujeron en actuaciones de emergencia, tales como el desalojo y posterior demolición de elementos dañados, así como el saneado de las partes deterioradas. Posteriormente, se realizaron otras intervenciones de reparación de las viviendas afectadas, al objeto de devolverles las condiciones de habitabilidad adecuadas para el uso de las familias adjudicatarias de las mismas. Las viviendas de promoción pública que se vieron dañadas se sitúan en diferentes calles de los barrios de San Cristóbal, San Diego, San Pedro y San Fernando, en Lorca, así como Santa María de las Casas, también en Lorca y algunas calles de Puerto Lombrero. Los daños accedieron a cerca de dos millones de euros. En estos grupos de viviendas se han llevado a cabo reparaciones de fisuras de fachada, de tabicaría, de cerramiento exterior, de torreones de escaleras, de juntas de hidratación, de reposición parcial de cornisas, tareas de desescombro, reparación de desprendimiento de aplacados y techos de escayolas y carpintería descuadradas. El montaje total de las actuaciones ejecutadas asciende a 765.919 euros. Hay también que aludir, para concluir este apartado, al grupo de viviendas del barrio de San Fernando, que con una antigüedad constructiva de 35 años se sitúa al final de la denominada Alameda de Cervantes y frente a la Rambla de Tiata. Como consecuencia de los terremotos, los bloques de viviendas se vieron gravemente afectados estructuralmente, concentrándose la mayoría de los daños en los pilares de las plantas diáfanas existentes. Fueron declarados en ruina con orden de demolición entre agosto de 2011 y julio de 2012. Como consecuencia de un proceso de depuración de la titularidad jurídica de los inmuebles, actualmente la comunidad autónoma es propietaria de nueve viviendas con garajes vinculados y dos locales comerciales. La valoración de los inmuebles asciende, según un informe técnico, a algo más de 1.173.000 euros, mientras que el consorcio de seguros ha indemnizado a la comunidad autónoma con 659.000 euros, lo que determina que la parte a financiar por la comunidad a través del BEI alcance los 514.000 euros. Como saben, las obras de redificación se pusieron en marcha el pasado mes de junio. En íntima relación con la cuestión de vivienda y sin salir del departamento regional, que me honro en dirigir, debemos de referirnos a la reconstrucción de los barrios lorquinos, que nos va a permitir a todos, y muy especialmente a los vecinos, el disfrutar de una ciudad mejor que aquella que se desmorenó ante sus ojos. Con ese fin, la renovación de los barrios consiste en un conjunto de actuaciones urbanísticas para reparar los daños del terremoto en las infraestructuras y servicios, a lo que se añade la mejora de la movilidad y la calidad urbana y ambiental de los mismos. Así, consisten estas obras, principalmente en la renovación de infraestructuras urbanas, rehabilitación de calzadas para el tráfico rodado, actuaciones de eficiencia energética, actuaciones en espacios libres y zonas verdes, con el fomento de la accesibilidad. Todas estas actuaciones están siendo financiadas a través del BEI y el importe total suma algo más de 73,2 millones de euros. Entre todas ellas cabe señalar que los barrios de La Viña, Alfonso X y San José se encuentran ya en obras por un valor total de 14,3 millones de euros. La intervención en el barrio de San Diego tendrá una inversión de 5 millones de euros. Ha sido ya adjudicada y actualmente se está culminando el proceso de supervisión del proyecto constructivo. Otra actuación importante es la realizada en el barrio de San Fernando, donde se ha aprobado ya el plan especial de renovación urbana para facilitar la reconstrucción de todos los edificios. El plan especial ha permitido el otorgamiento de licencias para las obras de reconstrucción de los edificios del barrio por valor de 57.354 euros. Y una vez resuelto el plan especial, la consejería ha adjudicado por algo más de 57.000 euros la redacción del proyecto de reurbanización del barrio, de forma tal que se permita la renovación urbana de un barrio muy afectado, que requiere una intervención pública conveniente y considerable. He de reseñar que en las actuaciones de la comunidad en los barrios es de notable importancia la participación de los vecinos, la cercanía de sus sensibilidades y de sus impresiones. Y ello nos guía fielmente en los resultados que pretendemos con estas obras, que deben ser por y para los vecinos. Se formalizó igualmente un convenio regulado por un decreto de subvención con tres anualidades, entre 2013 y 2015, por el cual la comunidad autónoma otorgó 10,5 millones de euros al ayuntamiento de Lorca para la ejecución de las obras en los barrios altos de la ciudad, concretamente en el barrio de San Pedro. Ello permitirá al ayuntamiento realizar actuaciones de reparación y mejora de calles e infraestructuras de especial complejidad dentro de su programación urban y que refuerza la política de consolidación y potenciación del casco antiguo de Lorca. Otra actuación realizada es el estudio de la microzonificación del casco urbano de la ciudad, que ha sido llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Cartagena y está en fase de supervisión del trabajo aportado, cuyos resultados se presentarán próximamente. El presupuesto ha sido de 120.000 euros. Señorías, la microzonificación símica incluye la realización de estudios geológicos, topográficos, sismológicos, geotécnicos, hidrológicos y de evacuación de daños sísmicos, de ampliación sísmica, entre otros. Estos estudios permiten delimitar las zonas con mayor riesgo sísmico dentro de la ciudad y adecuar la reconstrucción a las características sísmicas específicas de cada tipo de suelo. Este estudio contendrá sus proyectos específicos para barrios y áreas locales de análisis sismotectónicos, geológicos, geofísicos, geotectónicos, y contendrá mapas de susceptibilidad de masa y de respuesta sísmica en edificios e infraestructuras. También la realización de un estudio de tráfico está en fase de ejecución. La profunda ordenación acometida en los barrios más importantes de la ciudad del terremoto obliga a desarrollar también un trabajo añadido en la reordenación, conexión y estudio del tráfico que permita que las obras de reurbanización y regeneración no generen grandes interferencias en la vida cotidiana de la ciudad. Dicho trabajo, con un presupuesto de 71.000 euros, servirá de base para el futuro plan de movilidad y sostenibilidad de la ciudad de Lorca. Se espera licitar próximamente un plan de movilidad integral de la ciudad de Lorca, cuyo pliego para contratar ya está redactado y cuenta, además, con un presupuesto en dos anualidades por importe de 250.000 euros. La actuación apuesta especialmente por aquellos barrios que se han visto más afectados por el SEIMU, como La Viña, San Fernando, San Diego o el Casco Histórico, y los trabajos se realizan en dos fases. Una primera fase de recopilación y análisis y otra en la que se incluyan medidas, indicadores de seguimiento y definición de los distintos escenarios. Los trabajos contemplan la multimodalidad y necesidad de generar un adecuado plan de evacuación en caso de nueva emergencia. Por último, se está trabajando en la formalización de un proyecto de accesibilidad peatonal al Castillo de Lorca. El objeto de esta bonita actuación es la redacción de un proyecto y ejecución de las obras para mejorar y garantizar la accesibilidad peatonal al Castillo de Lorca, tanto en condiciones normales como en condiciones de emergencia. La potenciación de la dimensión turística alcanzada por Lorca, más concretamente el Castillo y su entorno, se vio perjudicada por el daño producido en sus infraestructuras de accesibilidad, por lo que se va a acometer una mejora del acceso peatonal desde los barrios altos. Los trabajos contarán, además, con la consolidación del macizo rocoso del Castillo. Se está redactando el pliego para la contratación de parte del proyecto en colaboración con cultura y se dispone de un presupuesto a ejecutar 2014-2015 de 1,5 millones de euros. Otro apartado sensible, por su alcance social, es el de las actuaciones que se han llevado a efecto o se desarrollan en la actualidad en el campo de la infraestructura vinculada a la educación y a la sanidad. Me ocuparé, en primer lugar, de las vinculadas a la educación, no sin antes advertir que las intervenciones a las que me referiré a continuación son financiadas principalmente por el BEI con algo de más de 12,5 millones de euros. Por el fondo de solidaridad, con más de 6,6 millones de euros, con fondos del Ayuntamiento de Lorca por importe de dos millones de euros, con otros dos millones de euros procedentes del Ministerio de Educación, con 853.000 euros que aporta Enaga, así como con fondos propios de la comunidad y del Consorcio de Compensación de Seguros. Pues bien, a causa de los SEIMO se vieron afectados en Lorca 34 centros educativos, de los cuales 19 son de titularidad autonómica y 15 de titularidad municipal. De los autonómicos, nueve son colegios de educación infantil y primaria y ocho institutos de educación secundaria, completando la cifra global un centro de formación profesional y un centro de educación especial. Salvo el edificio principal del Instituto Roskiner y el edificio del Instituto Ramón Arca, que tuvieron que ser demolidos, el resto de los centros educativos abrieron sus puertas en septiembre de 2011, con motivo del inicio del curso escolar, gracias a la prontitud de las obras realizadas y al esfuerzo desarrollado durante los meses de verano para recuperar la normalidad con la mayor cederidad posible. El total de alumnos matriculados en educación infantil y primaria en Lorca en ese momento era de 9.857. De los que se vieron afectados por los seguimos, un total de 8.253, es decir, el 83% de los escolares. En educación secundaria, de un total de 5.457 alumnos matriculados, 5.000 estudiantes, es decir, el 91% se vieron afectados por las obras de demolición, reconstrucción y reparación de estos centros. Y, en concreto, 3.500 alumnos por la demolición de los dos institutos más afectados. Hasta la fecha se han llevado a cabo actuaciones en 11 centros de educación infantil y primaria, en seis institutos de educación secundaria, en el centro integrado de formación profesional, en el centro de educación especial Pilar Subriel, así como en la adaptación de aulas en el campo universitario de Lorca y en el edificio municipal de la policía local, adaptado provisionalmente para los alumnos del instituto Ramón Arca, desplazados con motivo de la demolición del centro. Las actuaciones realizadas en los centros de educación infantil y primaria fueron, básicamente, reparaciones de tabiquería, carpintería, instalaciones de calefacción y electricidad, si bien fue necesario el refuerzo de pilares y estructura en los centros Alfonso X el Sabio, Sagrado Corazón, Virgen de las Huertas y San Cristó. Las obras en los institutos han consistido, básicamente, en reparaciones de tabiquería, carpintería e instalaciones y en el refuerzo estructural, en los casos de San Juan Bosco y el de pedanías altas. Las obras del centro integral de formación profesional han sido ejecutadas por un importe de 104.000 euros, así como las obras de adecuación de aulas para alojar alumnos. Por lo que, respecta al centro de educación especial, se ha tenido que acometer una obra de reposición de azurejo y reparación de grietas y fisuras. Por otra parte, se han tramitado subvenciones para sufragar daños en diferentes centros concertados también, como Ciudad del Sol, San Francisco de Asís y Madre de Dios, por un importe total de 160.000 euros. Finalmente, existe una serie de gastos genéricos asociados a los EIMO, que también han sido tenidos en consideración, tales como las labores de limpieza y desescombros de centros, costes asociados a mudanzas y transporte de alumnos, vigilancia de los centros y la coordinación de seguridad y salud de las obras de reparación. Como saben, sus señorías, los daños producidos en el edificio principal del Instituto Rosquiner y en edificio de la zona antigua de Ramón Arcanmeca, dieron lugar a la demolición de los institutos en ambos casos. Por lo que, respecta al nuevo edificio del Instituto Rosquiner, las obras están en marcha y se prevé que esté operativo para el próximo curso 2015-2016, salvo complicaciones sobrevenidas. Como saben, recientemente se adjudicó un nuevo proyecto para la finalización de la obra y, en total, en este centro se realizará una inversión integral de 5,6 millones de euros. La nueva construcción seguirá contando con dos alturas, con planta baja, primera y segunda, y dispondrá de 4.700 metros cuadrados construidos. El interior de centro estará dotado de un gran espacio central que ha de servir de punto de encuentro entre los usuarios y será el lugar desde donde se acceda a todas las dependencias de las diferentes plantas. En planta baja se ubicarán 11 aulas destinadas a laboratorios, talleres, plástica, dibujo, informática y sala de uso múltiples. La primera planta contará con 16 euros polivalentes y aseos y la segunda planta tendrá otras 11 dependencias entre despachos, aulas de apoyo e integración, aulas de diversificación y aulas de música y biblioteca. En cuanto a la parte antigua del Instituto Ramón Arca, se acaba de poner en funcionamiento para este curso que acaba de comenzar y ha contado con una inversión integral de 3,8 millones de euros. En los 3.000 metros cuadrados de parcela que han quedado libres tras la demolición, el centro contará con unas dependencias completamente nuevas que estarán comunicadas en el edificio principal a través de dos pasarelas, enlazadas en la primera y en la segunda planta. En la planta baja se ubicarán los espacios destinados a tres aulas polivalentes, laboratorios, aulas de tecnología y sala de uso múltiples. En la planta primera, además de cinco aulas polivalentes, estarán las aulas de música, de plástica, aula-taller, dos aulas de diversificación y dos seminarios. Y, por último, la segunda planta contará con siete aulas, el aula de informática y cuatro aulas-taller. Además, se han adjudicado en agosto las obras de ejecución del Muro Sur y la instalación de un centro de transformación, trabajos que se han iniciado este mismo mes. El Instituto Ramón Arca, junto a Roja Inés, será condicionado con el mobiliario necesario para la reposición de los elementos dañados por los seis. Incluiré también en este apartado las obras próximas a su finalización de recuperación del Centro Deportivo Europa, que será utilizado por seis centros educativos y que han tenido un coste de tres millones de euros. En este centro, gestionado por el Ayuntamiento de Lorca, la comunidad ha colaborado con una subvención de un millón de euros con cargo al préstamo del BEI. Entre las actuaciones pendientes de contratación, que serán financiadas también por el BEI, podemos destacar la reconstrucción del colegio Pasico Campillo, por valor de algo más de un millón de euros y la sede de la inspección educativa, tras determinar que debe también ser demolida y reconstruida con un importe total de 350.000 euros. En el Roja Inés se introducirán otras mejoras importantes, como la remodelación de pistas y la organización exterior del mismo, por más de un millón de euros, a lo que se sumará la reconstrucción de un pabellón, la construcción de un pabellón deportivo para uso común de los institutos Roja Inés e Ibañez Martín, por algo más de 900.000 euros. También en el ámbito de la enseñanza, pero en este caso universitario, hemos de referirnos al campus de Ciencias de la Salud. Los movimientos sísmicos no afectaron a pilares ni a elementos principales de los edificios, si bien fueron dañados con más o menos intensidad en tabiquería, con fisuras y desplazamientos, falsos techos, subida de escalera, apertura de junteados en pavimentos, descuadres en carpintería y caída y destrucción de elementos ornamentales, apreciándose en un primer momento grietas en algunas paredes, desconchados, fisuras en muros de fachada y alicatados en cuartos húmedos, con caída de elementos ornamentales de la fachada y de la balaustrada principal del edificio. En ningún momento ha peligrado la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, puesto que se tomaron inmediatamente las medidas de señalización y protección. Hasta la fecha se han acometido pequeñas reparaciones valoradas en cerca de 8.000 euros con cargo al Consorcio de Compensación de Seguros, estando previstas las reparaciones oportunas, fundamentalmente, en los elementos ornamentales de fachada, revestimiento, tabiquería, carpintería y alicatados y otras cuestiones menores. En un primer momento se realizó una inspección de los edificios y de las infraestructuras y equipamiento, que arrojó una valoración de 70.000 euros. Con posterioridad, tras otra inspección más minuciosa, como consecuencia de las réplicas del SEIMO, se redactó una memoria que situaba el coste total de la reparación en 167.000 euros. Mencionaré también brevemente lo que afecta al centro de la artesanía. Por parte de la Dirección General de Patrimonio, se redactó un estudio técnico de los daños que se valoraron en 32.000 euros, que incluyen trabajos de saneamiento de parámetros fisurados, levantamiento de pavimentos rotos y recalce de la pasarela de comunicación entre la escalera de la zona de entre plantas y otras zonas, como se hizo en su momento en el otro extremo de la misma. También se incluye la demolición de realización de pilares de hormigón, enmarcación exterior, reparación de estructuras de pilares metálicos de acero, tabicaría y reposición de falsos techos. Estas intervenciones están pendientes de licitación. Paso ahora, señorías, a ocuparme de lo que se refiere al ámbito asistencial, tanto en materia de sanidad como en materia de política social. Como todos ustedes saben, además de los daños materiales, los terremotos tuvieron un resultado trágico, que fue la muerte de nueve personas, además de otros 300 heridos por las caídas de cornizas y diversos elementos de las fachadas y elementos de ornamentación de los edificios. El principal soporte de la asistencia sanitaria para la totalidad de los habitantes del municipio de Lorca se presta en el hospital Rafael Méndez, con una capacidad, como conocen, de 284 camas. Debido a los daños producidos en esta infraestructura, fue necesario realizar una reparación de emergencia que incluyó demoliciones específicas, reparaciones y pintados de falsos techos deteriorados, así como la reposición de azulejos y escayoles. También se ejecutaron trabajos de inspección de la instalación eléctrica de baja tensión y de refuerzo de refocados y nivelación de pavimentos en los quirófanos 1 y 2, así como tareas de restitución de la planidad de solados en los quirófanos 3 y 4. Hace más de un año finalizaron las restantes obras de reparación de los daños diversos en el hospital, ya sin carácter de emergencia, por un importe final de algo más de 187.000 euros. Así pues, la situación en este hospital está totalmente normalizada. En cuanto a los centros de salud de San Diego, Santa Rosa de Lima, Lorca Sur, Centro de Salud Mental de Lorca, fue necesario realizar actuación de emergencia consistente en demoliciones y adecuaciones de las infraestructuras. Además, en el Centro de Salud San Diego fue necesaria la ejecución de obras de reforma que incluían reparaciones y adaptaciones funcionales. Las obras, con un coste final de 168.000 euros, están terminadas, a salvo de las lógicas molestias que pueden haber causado estas obras, la situación, podemos decir, al día de hoy que está totalmente normalizada. Por otro lado, fue necesaria la demolición integral del centro de salud Lorca Centro, debido a los serios daños que presentaba, rehabilitándose las nuevas dependencias en el centro Santa Rosa de Lima de forma provisional, con el añadido de que los servicios sanitarios se prestan en unas condiciones significativamente mejores que en el centro original. El centro de área de Lorca también sufrió daños en su muro de contención, así como apertura de directas y daños en cubierta, para lo que se realizó un estudio geotécnico para su reconstrucción, que a día de hoy también está terminado. Por último, se han de incluir en este apartado los gastos de emergencia en personal eventual, médicos, enfermeros, psicólogos, conductores, movilizados todos ellos, con motivo de los terremotos, así como también los gastos en material sanitario para el campamento instalado provisionalmente en la Torrecilla, incluyéndose también los gastos de emergencia en arreglos y equipamientos de centros afectados, colchones, fármacos y gastos de farmacia por más de 850.000 euros. Los daños ocasionados en la residencia de personas mayores Domingo Sastre del Instituto Murciano de Acción Social forzaron, en su momento, el desalojo total de las instalaciones. Ello obligó a la redistribución de los 107 usuarios atendidos que fueron trasladados a distintos centros de titularidad pública y concertada en la región de Murcia, así como su personal. El centro necesitó la ejecución de obras de reparación de las instalaciones y de los ascensores, así como la demolición de los elementos dañados sucio-reconstrucción, por un valor total de 390.000 euros, cifra a la que hay que añadir otros 188.000 euros por el gasto relativo a las estancias de personas mayores en las residencias concertadas. Por lo que se refiere al centro de día de Lorca, ante los graves daños ocasionados en los locales integrados en el conjunto residencial Miguel Ángel, el Instituto Murciano de Acción Social se vio obligado a cerrar sus instalaciones y suspender el desarrollo de su actividad, tanto en el centro social como en el centro de día. Ante estas circunstancias, se procedió a trasladar a los 20 usuarios del servicio del centro de día de Lorca al centro de día municipal de Puerto Lombrera, permaneciendo allí todos sus usuarios hasta el día 17 de octubre de 2011. Desde esa fecha, el servicio del centro de día se encuentra ubicado en la residencia Domingo Santre, en las instalaciones que se han habilitado para dar servicio antes de producirse los EIMO. En el centro social, donde se ubica el centro de día para personas mayores, se llevaron a cabo, por un lado, obras de emergencia y consideración y derribo de los elementos constructivos en situación de inestabilidad que suponían peligro para la seguridad de los viajantes en el perímetro del centro, y obras también para su reconstrucción integral. En la actualidad se encuentran completamente ejecutadas las obras de reforma del centro de día de personas mayores de Lorca, con un coste total de 268.500 euros. Señor presidente, señorías, si las actuaciones expuestas estaban ulcidas por su carácter social, no se puede negar que una ciudad como Lorca, revestida de arte y historia, resultaba de vital importancia actuar sobre el patrimonio cultural para devolverle su esplendor. Y no solo por razones de sensibilidad y respeto al pasado, sino también por lo que ese patrimonio representa como reclamo turístico y fuente de ingresos y recursos para la población y sus habitantes. En este campo se promovió la actuación conjunta del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Lorca, a la que se sumaron los ministerios de Educación, Cultura, Deporte y Fomento, la diócesis de Cartagena e incluso mecenas privados, aprobándose el plan director de Lorca con cinco años de desarrollo, lo que representa una inversión total en cultura de más de 58,3 millones de euros. La comunidad autónoma participa en un gran número de actuaciones valoradas en 41,2 millones de euros, de los que el Gobierno gestiona 24 millones de euros que se financiarán en su mayor parte por el BEI. En la actualidad están terminadas las actuaciones previstas en una de las fases de rehabilitación de las murallas del Castillo, en la Torre del Espolón, en la Iglesia de San Mateo, en el Palacio Barroco de Guevara, en la puerta medieval llamada Porche de San Antonio, en el Teatro Guerra, en la Capilla de Rosario, en la Iglesia de Santo Domingo, en la Iglesia de San Cristóbal, así como en la restauración de 152 piezas que resultaron dañadas en el Museo Arqueológico. Dentro de las actuaciones finalizadas, la comunidad autónoma ha participado también, a través de la financiación del BEI, en las obras de la Capilla de Nuestra Señora de Rosario y de la Iglesia de Santo Domingo. También se han gestionado las aportaciones realizadas por la comunidad foral de Navarra al Paso Blanco y al Paso Azul para las obras de consideración urgente, tanto en la citada de la Capilla de Rosario como en la Iglesia de San Francisco. Se siguen desarrollando, entre otras, las intervenciones previstas en la colegiata de San Patricio y también en las iglesias de Santiago y del Carmen, así como en el santuario patronal de la Virgen de las Huertas, en la Iglesia y en el convento de San Francisco y en las de San Diego y San Clemente, así como en la muralla medieval y el huerto ruano, la mayoría de las cuales se encuentran financiadas por la Administración regional a través del BEI. Asimismo, se han concedido subvenciones por parte de la comunidad autónoma con cargo al préstamo BEI para la redacción del estudio y la revisión y ampliación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de Lorca. También se ha concedido una subvención por parte de la comunidad autónoma con cargo al BEI para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de recuperación del Complejo de la Merced. Asimismo, los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y del Ayuntamiento de Lorca están manteniendo diversas reuniones con los propietarios de las viviendas catalogadas con grado dos, una veintena de edificios contemplados en el plan director, con la finalidad de analizar la valoración y alcance de las obras a realizar. Se ha intervenido en el campo de la actividad comercial, la artesanía, la hostelería, los servicios y la industria. Y a este respecto he de señalar que, de acuerdo con los datos facilitados por la Cámara de Comercio de Lorca, el número total de establecimientos afectados por el terremoto fue de 1.615, con un daño directo estimado de más de 53,8 millones de euros. Teniendo en cuenta que, si se suman los producidos por actividad y existencia, daño emergente y lucro cesante, estaríamos hablando de más de 69,1 millones de euros. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 317-2011 y el 31 de octubre se establecieron medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos símicos, que incluían planes y ayudas para los establecimientos mercantiles, industriales y de servicios. Además, por Real Decreto 372-2011-23 de diciembre se regularon ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de locales o establecimientos mercantiles o industriales o de servicios afectados por los movimientos símicos. En concreto, se establecieron, entre otras, ayudas excepcionales para la reparación de locales mercantiles o industriales o de servicios dañados hasta un máximo de 8.000 euros, siempre que tuvieran menos de 50 empleados y que al tiempo de producirse siniestro estuviese el local asegurado. Estas ayudas se imputan al 50 % al Estado y a la Administración regional. Se presentaron en este capítulo 273 solicitudes de ayudas para reparación de locales comerciales, siendo todas ellas valoradas en la comisión mixta, no quedando en este momento ningún expediente valorada, salvo que ocurra alguna incidencia en relación con posibles solicitudes de ampliación de plazos para la ejecución de las obras o bien por el cambio de consideración del daño, como sucedería en el caso de que se produjera el derribo del local, cuando en un principio se trataba de una simple reparación. Hasta la fecha, la reunión celebrada por la comisión mixta que propone la concesión de ayudas obtiene los siguientes datos. 273 expedientes resueltos, es decir, el 100 % por reparación de locales comerciales, industriales y servicios. De ellos, 230 fueron estimados por un total de 1,1 millón de euros, a razón de 4.900 euros por expediente y un total de 1.126.200 euros, y 42 solicitudes denegadas con un expediente temporáneo. La comunidad autónoma ha cometido también actuaciones dirigidas a la reparación y mejora de las infraestructuras viarias afectadas por los movimientos sísmicos del 2011, contando con la financiación del Banco Europeo de Inversiones. El plan, que comenzó en 2011 y concluirá en 2016, está presupuestado actualmente en 55 millones de euros, para un total de 172,8 kilómetros de vías. En 13 carreteras las obras están finalizadas, otras cinco se encuentran en obras y vamos a emprender actuaciones en más de siete nuevas carreteras. Además, se van a trazar tres vías nuevas para mejorar la accesibilidad y comunicabilidad en la ciudad. Les comento brevemente dichas actuaciones que comenzaron ya con las obras ejecutadas, como es el caso de la instalación de sistemas de protección o frente a desprendimiento en la carretera que une Lorca con la parroquia. En los taludes adyacentes a la carretera que pertenecen a la ladera del macizo del castillo se desprendieron rocas de hasta más de un metro de diámetro, que en algunos casos cayeron sobre la calzada, pero que en otros muchos se encontraban en precarios sobre las obras de limpieza y saneamiento de taludes, costaron más de 313.000 euros. En esa misma carretera también se reconstruyó por completo la plataforma en un tramo de unos dos kilómetros por importe total de más de 525.000 euros. En la carretera que discurre entre Lorca y la Almenara se procedió a la reposición de firme en un tramo de más de nueve kilómetros con un coste de 621.000 euros. La misma operación se llevó a cabo en la vía que conecta Lorca y los Arcochones, con un importe de 242.000 euros, en la que une Campico López con la RM32, con un importe de 193.000 euros y en la que fluye en el camino viejo del puerto por importe de 613.000 euros. En la carretera que enlaza Lorca y la Alcanara se han invertido 630.000 euros. En la vía que une Lorca y Zacilla de Ramos, 838.000 euros, y en la que discurre entre la parroquia y los Vélez algo más de 339.000 euros. También se ha procedido a la reposición y protección de firme en varias carreteras de acceso a pedanías de Lorca, incluyendo reposición de arcenes, marcas viales y señales. Son la carretera entre la estación y la RM620, con un importe de 640.000 euros, la vía que une Lorca con la zarzadía de Totana, con un importe de 1.163.000 euros y la travesía de La Paca, en la que se ha invertido 160.000 euros. En este sentido, también se ha concluido la reposición de firme y la redacción de acceso en la carretera que conecta Puerto Lumbreras y la estación, que incluye señalización y balizamiento, así como la construcción de las rotondas necesarias para resolver el problema de drenaje y accesos en la intersección con el camino de los valencianos y la entrada a la estación. El importe total de estas obras asciende a 500.000 euros. Finalmente, se ha procedido a la reposición de firme y saneamiento de taludes en la autovía que conecta Lorca y Águilas, con un importe de 1.835.000 euros. En total, todas estas actuaciones suman 8.662.000 euros. En cuanto a las obras que están en marcha, cabe referirse a la rehabilitación de las carreteras que conectan Lorca y Burias, con reparación de firme, reordenación de acceso al condicionamiento con glorieta, señalización horizontal y vertical, así como la reposición de los servicios afectados. Las obras comenzaron en el 2013 y está previsto que terminen a finales de este año con un coste superior a los 3,9 millones de euros. También están en ejecución las obras de reposición y protección de firme en varias carreteras de acceso a las pedanías de Lorca, como la que enlaza La Olla y Lorca, programada por este año y adjudicada por casi 610.000 euros. La que enlaza Lorca y Morata, cuyas obras se han comenzado recientemente y que costarán 505.000 euros. Y la vía que enlaza La Paca y Doña Inés, también iniciada por un importe de 689.000 euros. Finalmente, me referiré en este capítulo a la reparación y mejora de la carretera que conecta Puerto Lumbreras y la estación en un tramo de 10 kilómetros que contempla un pequeño ensanche de plataforma que mejora sensiblemente el trazado. Las obras han comenzado recientemente y está previsto que terminen en el año 2015. El coste total asciende a 2.362.000 euros. El presupuesto de las actuaciones que están en estos momentos en ejecución suma 8.069.000 euros. En cuanto a las actuaciones pendientes, destacaré las de reposición y protección de firme en las carreteras D1 de La Olla y Alinojar, D13 o carretera de Los Mayorales, D24 de Pozo de la Higuera a Los Arejos y, en definitiva, todas ellas programadas para el año próximo y que suman una inversión de más de 2.712.000 euros. También las mejoras en seguridad vial de la carretera 720 entre Puria y Pozo de Higuera, a ejecutar entre 2015 y 2016, con un presupuesto de más de 4 o 3 millones de euros y el acondicionamiento de trazado y ordenación de accesos en la RM17, que comunica la pedanía de Almendrico, con la autovía A7, ha sido objeto de nuestra intervención. Las obras tienen por objeto, además, la reposición del firme dañado, mejora del trazado actual, etcétera. El proyecto está redactado y se va a ejecutar entre 2015 y 2016 y tendrá un coste total de más de 4,8 millones de euros. Entre las obras programadas para 2015, figura la reparación y mejora del firme de la carretera D8, con una pequeña ampliación de la plataforma, con un tramo de 4 kilómetros, por importe de un millón de euros y la reposición del paso de la carretera D8 sobre la ramba de Vignaga, que importará 1,2 millones de euros. En cuanto a los nuevos trazados, haré mención, en primer lugar, a las obras de accesibilidad al castillo, adecuando los accesos a la dimensión turística alcanzada por la ciudad, por un monumento de la importancia de la fortaleza, a lo que se añade el hecho de la puesta en funcionamiento de un extraordinario parador. Las obras darán comienzo el próximo año y su importe será de 2.245.000 euros. En esta fase de redacción del proyecto esperamos todas las aportaciones y, no obstante, hay que indicar también que está en fase de redacción el proyecto de comunicación entre los barrios de Apolonia y de San Diego, con el objetivo de permitir una correcta comunicación entre ambos. Actualmente dificultada por la línea de ferrocarril, que se interpone entre ambos, que solo dispone de un paso inferior de dimensiones reducidas. Se hace, pues, necesario un vial de mayor capacidad, que salve el ferrocarril, sin las limitaciones de la actual, para que los vehículos puedan acceder con rapidez, sobre todo en caso de emergencia. Por ello, se propone la ejecución de un tramo de vial con cuatro carriles, con un puente sobre el ferrocarril y dos corrietas, una en el barrio de Apolonia, en la antigua carretera nacional 340 y otra en el barrio San Diego, en las proximidades del polideportivo. Las obras comenzarán, esperamos, el próximo año y tendrán un presupuesto de 9,8 millones de euros. La misma previsión hay para el proyecto de comunicación entre los márgenes del Guadalentín, en la zona sur de la ciudad, donde no existe en la actualidad puente alguno. Se hace, pues, necesario la construcción de un viaducto que salve el río y que llegue a las inmediaciones del huerto de la Rueda, con una longitud de 0,4 kilómetros, que está en fase de redacción y que contará con un presupuesto de 8,2 millones de euros. Finalmente, se encuentra también en fase de redacción el proyecto de una vía de evacuación de los barrios altos de la ciudad, que mejorará de forma muy notable la escasa accesibilidad actual. Los problemas de accesibilidad actuales se centran en las dificultades derivadas de la topografía de los terrenos en los que se sitúan dichos barrios, que van generando calles con importantes desniveles en rampas, escalinatas, lo que dificulta sensiblemente o impide en muchos casos no solo el paso de personas con disminución física, sino el acceso de vehículos de emergencia, como bomberos, policías o ambulancias, con el peligro que esto puede conllevar. Está previsto comenzar las obras en 2015 y se cuenta con un presupuesto estimado de 3.550.000 euros. Señor presidente, señorías, entro en el tramo final de mi intervención haciendo una breve referencia a los centros agrarios para concluir con el apartado que dedicaré a los servicios de emergencia. En el primer caso, los daños fueron evaluados en algo más de 3.136.383 euros. El edificio de la oficina comarcal agraria de Lorca se había afectado por los seguimos por un daño que se valoró en cerca de 30.000 euros y cuya reparación incluyó, entre otros trabajos, el picado y reparación de fisuras, reparaciones y realizaciones de revestimiento. En cuanto al centro integrado de formación y experiencias agradas de Lorca, fue seriamente afectado por los seguimos, lo que hace necesaria la construcción de un nuevo edificio en la zona destinada a docencia y residencia, así como cinco nuevas naves instalaciones, acordes a las necesidades y a la normativa vigente en la explotación porcina y una nueva nave de instalaciones destinadas a ovejas y su orden. El importe de estas actuaciones se eleva a 3,1 millones de euros. Por lo que se refiere al campo de las emergencias, las primeras actuaciones tras el terremoto de Lorca se centraron en asegurar la protección de la población de Lorca, así como atender sus primeras necesidades a través de medios personales y materiales propios y de la coordinación de los más de 7.200 efectivos de los equipos de emergencia y seguridad que intervinieron en la ciudad. Conforme a lo especificado en el plan SIMIMUR, homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2006, actuaron desde el primer momento los distintos grupos de acción encargados de ejecutar las acciones encaminadas a dotar al plan de la máxima eficacia, siempre de manera coordinada y bajo las directrices del jefe de operaciones y del coordinador del puesto de mando avanzado a las órdenes del director del plan SIMIMUR, responsabilidad que me tocó asumir como consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana. El grupo de intervención fue el encargado de ejecutar medidas dirigidas a reducir y controlar los efectos del terremoto, combatiendo directamente la emergencia. Al operativo se incorporaron en un primer momento bomberos de los ayuntamientos de Cartagena, Murcia, Guadí, así como bomberos del consorcio de Almería. También se contó con la colaboración de los servicios de emergencia municipal de Lorca, bomberos de los ayuntamientos de Valencia, Almería, consorcios de Alicante, Málaga y asociación de consorcios de bomberos de España, bomberos de Barcelona, Bilbao, La Rioja, Huelva, Córdoba y unidad militar de emergencia. Por otro lado, el grupo de evaluación sísmica fue el encargado de supervisar los daños producidos en viviendas y garantizar su habitabilidad. También se ocupó de realizar el estudio del fenómeno sísmico y sus réplicas, aconsejando siempre la dirección general del plan, a través del coordinador, a los distintos intervinientes en las operaciones. Su actuación principal fue la adopción de las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo de daños personales por caída de cascotes y derrumbe de viviendas tras los seímos. Por otra parte, el grupo de restablecimiento de los servicios esenciales supervisó los daños producidos en las infraestructuras principales, procurando siempre el rápido restablecimiento de los servicios básicos, mientras que el grupo sanitario fue el encargado de asumir las acciones sanitarias que determinaron la emergencia, de acuerdo con el protocolo de actuación del plan sectorial de emergencia sanitaria de la región de Murcia. El grupo de orden fue el encargado de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en las zonas afectadas, así como el control y regulación del tráfico, vigilancia de acceso e identificación de víctimas. El grupo logístico tuvo como función la provisión de todos los equipamientos y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de los grupos de acción y aquellas otras que fueron consecuencias de la evolución de estos sucesos. Y, finalmente, el grupo de acción social fue el encargado de establecer la infraestructura necesaria para atender a los damnificados en todos sus vertientes desde la activación del plan Simimur hasta el día 1 de junio del año 2011. Además de la actuación de estos grupos de acción, fue necesaria la contratación de bienes y servicios con empresas externas por la vía de la tramitación de urgencias, destinado básicamente al habituallamiento del personal de emergencia y acondicionamiento y mantenimiento del campamento de damnificados de la Torrecilla. Se ha de indicar también que el personal del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamentos, vehículos y restos de sus seres y material de trabajo, tuvo que trasladarse el 1 de enero de 2012 a una nave provisional en el polígono industrial de Los Peñones, lo que ha supuesto un coste de alquiler mensual de 5.300 euros. A este respecto, cabe anunciar en este momento que la comunidad ejecutará con cargo a fondos BEI la construcción del nuevo parque de bomberos de Lorca, ya que, con motivo del terremoto, el existente sufrió daños tanto constructivos como estructurales que lo inhabilitarán para ese uso. El nuevo edificio contará con tres plantas, torres plásticas y garajes, y conforme al estudio económico inicial, el presupuesto del proyecto asciende a 1.815.000 euros, que se financiarán a través de las consultas oportunas por el BEI. Comprobarán, sus señorías, que el asunto de Lorca es complejo desde el punto de vista técnico, económico y administrativo. Se ha hecho mucho, se ha normalizado en gran medida la vida de la ciudad, pero somos conscientes de que aún nos queda trabajo, una gran tarea por delante, y estamos decididos con ilusión a llegar hasta el final. En un asunto como este, nos gustaría contar con los máximos apoyos, me gustaría que nos ayudaran a llenar los obstáculos. Querríamos también comprensión y propuestas edificantes, caminando todos en la misma dirección. En todo caso, como dije al principio, la reconstrucción de Lorca es un hecho y la voluntad de llevarla a cabo y la entrega de los lorquinos hace y hará posible una ciudad mejor que la que había antes del 11 de mayo de 2011. Ese es y será nuestro reto y empeño. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno general de intervenciones. Tiene la palabra don Manuel Soler, nombre del Grupo Satelista.